Estamos acá en Berlín, en el Gilgarden, acompañando a nuestros compatriotas, nuestros compañeros del pueblo de Santa Cruz, de la comunidad de Santa Cruz de Mapaurí, Gran Sabana, pueblo Pemón, que vinieron hoy a un reencuentro con la Abuela Cueca. Decíamos, ¿no? La Piedra Cueca fue secuestrada precisamente en la Cuarta República, el gobierno del presidente Caldera, bueno, autorizó la salida. Yo creo que tiene un significado sumamente importante, porque es la visión de la Cuarta República, de la expoliación, de la entrega del país, yo creo que representa mucho. Y que sea el pueblo Pemón, en la Revolución Bolivariana, en la Quinta República, que retorne a la Piedra Cueca, bueno, es la simbología de que la Revolución Bolivariana precisamente restablece la soberanía nacional. La Abuela Cueca estará en su comunidad, bueno, restableciendo los equilibrios necesarios y los equilibrios ancestrales que le debemos al pueblo Pemón. Así que muy contento de poder acompañar hoy al pueblo Pemón en su jornada de ritual de sanación de la Abuela Cueca, que retornará muy pronto a Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!